Al respecto, serenazgo es algo que al parecer va a estar funcionando en la Municipalidad Provincial de Ica. ¿Qué va a proponer usted de llegar a ser presionado? Necesariamente tiene que ser según los ajustes para tomar unas medidas correctivas. Porque de lo que se trata acá es de que la Municipalidad Provincial de Ica brinde un servicio eficiente y concreto dentro de los servicios establecidos por las propias normas. ¿Y qué plantearía usted de todo esto? ¿Qué plantearía? Tenemos que hacer una evaluación como, primeramente sacar un diagnóstico, después del diagnóstico tenemos cómo realizar los ajustes necesarios. ¿Cree usted que es necesaria una reestructuración dentro de este año? Necesariamente, yo creo que puede hacerse. ¿Policía municipal también no estaría funcionando? ¿Están encargados de poner papeletas, pero sin embargo no se están dando en esa situación? Esa cosa que nos están dando tiene que corregirse y mejorarse para que se haga un servicio eficiente, definitivamente. ¿Cree usted que lo logre, teniendo en cuenta que ya están de salida? Yo creo que sí, todo depende de la buena voluntad y el trabajo y responsabilidad que asumiría y también los trabajadores tienen que responder en esa misma medida, porque no hay otra cosa que hacer. ¿Va a solicitar que se incorpore más personal a Serenazgo, es decir, algún jefe, algún tipo de líder en este barrio municipal? En este caso déjeme ver cómo están las cosas para poder tomar alguna determinación, porque en este momento me agarra en... ¿Pero usted ya es el nuevo subgerente, lo ha mencionado el propio alcalde? Ya, si lo ha mencionado el gerente, ya más es el cargo de gerente, vamos a esperar que nos tenga la solución. ¿Cree usted que el señor Ticona debe continuar o debe dar un paso al costado? Bueno, eso sí, en el caso de Ticona vamos a evaluarlo, porque yo no le voy a decir que sí o que no, pero vamos a evaluarlo. Porque si usted quiere resultados, tiene que empezar con una evaluación y una reestructuración. Efectivamente, yo estoy plenamente de acuerdo. Cuando yo hablo, digamos, de sacar un diagnóstico situacional para evaluar la situación que se encuentra, para tomar las medidas correctivas de la futura. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias.